...va a brindar sin duda alguna esta cubierta para la alberca olímpica. Muy buenas tardes amigos, amigas, a todos los amigos de comunicación, familias, mazatlecos que nos acompañan, niños, niñas, jóvenes y por supuesto las zumberas que traen todo el ambiente. ¿Dónde están las zumberas? Porque aquí en Mazatlán somos Puros de Natoa. Gracias.